¿Por qué? Ahí está, porque siempre hablamos sobre la política de Río Ceballos y las cosas que vienen sucediendo en este municipio con perspectiva a lo que va a ser el 10 de diciembre. Bueno, entonces empezamos. A ver, la situación de la Municipalidad de Río Ceballos, en tres años y medio, el actual Intendente Omar Alvanece estuvo intentando vender como una situación económico-financiera ordenada y demás. La verdad es que empieza a ceñirse cada día más en colores grises y complicados. Lo cierto es que, y esto lo sabemos de buenísima fuente, de primera mano, es que ha descendido notablemente el pago de impuestos por parte de los vecinos de la ciudad de Río Ceballos. Eso ha afectado directamente, obviamente, la recaudación, que con la escasísima recaudación que hay, resulta casi imposible prácticamente el funcionamiento municipal, sin hablar del pago a proveedores, que está suspendido en varios aspectos, pese a que el Intendente había prometido que iba a dejar los números ordenados al retirarse de la gestión el 10 de diciembre. ¿Por qué digo esto? Porque empieza a cesar fuertemente en la administración municipal el hecho de no haberse adherido al acuerdo fiscal que propuso la provincia, no haberse adherido porque Alvanece había hecho un acuerdo político con Ramón Mestre, que dejó al municipio de Río Ceballos por fuera de un paliativo a la legislación económica, que era firmar el pacto fiscal y empezar a recibir ingresos de la provincia que no se estaban recibiendo. Bueno, así como la gran mayoría de los municipios de la provincia, radicales y peronistas, se unieron a ese acuerdo con la provincia, la municipalidad de Río Ceballos no lo hizo y la cuestión es que eso ahora está cobrándole mucho a Alvanece que es una situación realmente complicada, ¿no? Si uno le suma la escasa recaudación y las tareas que no se están cumpliendo, que son las tareas que en algún momento elige siempre que son las tareas básicas del municipio y que todo lo que sea proyecto, todo lo que pretenda mejorar una ciudad va por encima de eso. O sea, si un intendente quiere ser un buen intendente, primero alumbrado, barrido y limpieza, después todo lo otro, esto es un proyecto de ciudad, esto es embellecerla, esto es generar empleo, bueno, ya nadie le pide a Alvanece que embellezca Río Ceballos, ya nadie le pide a Alvanece que genere empleo en Río Ceballos, ya nadie cree que Alvanece está en condiciones de recuperar las ciudades que soñamos, ya nadie cree que Alvanece pueda pasar a la historia como un intendente de los mejores en el tiempo de democracia, ya inclusive algunos ni siquiera lo comparan con René Estallo, estuve en una conversación en un bar el otro día en el que decían que Estallo había sido el pleno intendente de la historia democrática de Río Ceballos, recordemos que Estallo fue el año intendente y después renunció, pero alguien saltó a decir que Alvanece estaba por debajo, porque la administración de Alvanece estaba por debajo de la administración de Estallo, bueno, habrá que ver qué pasa con eso, lo cierto es que ya en estas condiciones lo que no está pudiendo hacer el intendente Alvanece es cumplir con lo mínimo, alumbrado, barrido y limpieza, más, encima con estas lluvias, todo indica que el panorama para el 10 de diciembre va a ser una municipalidad endeudada, con proveedores, una municipalidad que solamente está pudiendo pagar suelos gracias a la utilización de lo que se conoce como el fondo sojero, una municipalidad que tiene rencillas internas, un consejo deliberante que tiene a sus consejales que se van de vacaciones en los días en los que tienen que sesionar, la verdad un panorama realmente oscuro que va a ser difícil que pueda modificar Omar Alvanece, los proveedores de la municipalidad normalmente piensan su funcionamiento, son empresas locales, son empresas que ponen el cuerpo y piensan su funcionamiento en base a que el municipio al menos cumpla lo que los proveedores proveedores. Y la verdad es que está pasando que el municipio administrado por Omar Alvanece no está en condiciones mínimas a la hora de sostener esas situaciones económicas. Así que habrá que ver qué pasa de aquí en adelante. En este contexto siguen ocurriendo cosas políticas que me parece que también de algún modo empiezan a sepultar el futuro político de Omar Alvanece. ¿Por qué? Porque en algún momento cuando perdió la elección Alvanece dijo que volvía a la municipalidad y que en cuatro años iba a ver qué pasaba. Bueno, es muy difícil para un intendente dejar un municipio en las condiciones en las que está quedando con la deuda que está dejando, insisto, a los proveedores, pensar que tiene futuro político. Porque no estamos hablando de un posible regreso porque hay, qué sé yo, por ejemplo, acusaciones de corrupción en su contra, pero no están probadas. Claro. Estamos hablando de alumbrado, barrido y limpieza. Básico. 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 Que no está pudiendo hacer el intendente. En ese contexto decía, hubo una sesión antes de ayer en el Consejo Deliberante el día miércoles, a la que asistieron solo tres de los concejales oficialistas, esto es la concejal Tomé, la concejal Alonso y el concejal Rubiero, el presidente del Consejo Deliberante, y una de los concejales opositores, lo refiero a Andrea de Guzmán. Por ausencia por enfermedad, faltó el concejal del PRO, por estar haciendo un curso, faltó otro de los concejales oficialistas, más o menos el Google, y llegó tarde el cuarto concejal oficialista, o quinto concejal oficialista, un tránsfoga, en el sentido literal de la palabra tránsfoga, una persona que fue elegido por un partido, y después pasó a otro partido, era una especie de morocoto local, como es Diego Graiev, que empezó siendo concejal del peronismo y terminó siendo concejal del radicalismo. Bueno, en esa sesión pasaron dos cosas muy importantes. A ver, detalle. Primero, el Consejo Deliberante, por mayoría, con el voto de Tomé, de Alonso y de Rivero, aprobó una modificación de la ordenanza de taxi. Esto es muy importante, porque afecta a muchas personas. Voy a intentar resumirlo rápidamente. Hace 10 o 15 años, en Córdoba se disputaba qué pasaba con los municipios a la hora de otorgar o no chapos de taxi. En ese momento, era también la discusión entre realices y taxi en Córdoba. En Río Ceballos se sancionó un ordenante que ataba la generación de nuevas chapas de taxi al aumento poblacional de la ciudad. Y además decía que solamente podían tener taxi a aquellas personas que reunieran ciertos requisitos. Esto era ser habitantes de la ciudad, no tener empleo, tener familia viviendo acá, las condiciones en las que estaban esas familias, etcétera, etcétera. Bien, bien. Se lo veía más que nada como una ayuda para las personas que no tenían empleo, básicamente. Exactamente, exactamente. Y a eso se alegraba que estas chapas eran intransferibles. O sea, nadie podía subalquilar esas chapas porque era un empleo para estas personas. Bien. Cuando se dejaban de tener los requisitos para tener esas chapas, la chapa volvía a manos del municipio, que es el titular del Servicio Único de Transporte de Pasajeros, que es el taxi. Y bueno, lo cierto es que en la práctica no se cumplieron varios de los aspectos de esos ordenantes. Uno de ellos, el tema de no alquilar nada. Mucha gente tiene chapas que las alquila y las subalquila. No es novedad y sucede, digamos, eso. No es novedad y sucede. Son esas cosas que la ley no logra controlar tal y como en la práctica se viola ese aspecto de la ley, la costumbre lo impone. Bien. Esto ha sido muy perjudicial para la ciudad y para las personas que desde aquel momento pasaron a formar parte de una lista de espera hasta tanto demográficamente se justificara la entrega de nuevas chapas de taxi. Bien. Esta lista de espera la integran gente, tengo amigos que la integran desde hace 10 años. Ajá, bien. O sea, que están esperando desde hace 10 años que se nivelen una chapa para poder tener su propia chapa. Claro. Y además son amigos que desde hace 10 años son taxistas, o sea que están trabajando para otro, pudiendo trabajar para ellos, guiando empleo a otro. Claro, claro. Bueno, en este contexto este subalquilar las chapas también produjo y promovió la existencia de monopolios. En su momento en Lucerol llegó a haber tres centrales de taxi que competían entre sí. Entonces vos sabías que se llamaba un taxi y de alguna manera alguna de las tres empresas venía y se pasaba el servicio. Hoy hay una sola central de taxi que tiene el monopolio del servicio en Río Ceballos. Bueno, ayer el miércoles en la modificación de esta ordenanza hicieron varias cosas que me parece que van a generar mucho conflicto. A ver, a ver. Se decidió que a partir de la... En la próxima... En el próximo cálculo de nuevas tapas se va a respetar aquella lista que tiene 10 años en TVA. Pero a partir del siguiente momento en que la municipalidad tenga que incrementar los taxis en Río Ceballos esa lista desaparece. Por lo cual hay alrededor de 100 personas que están en esa lista y que podrían considerar que han sido violados sus derechos al modificar este ordenamiento. Por otro lado, se elimina la prohibición de alquilar la chapa o sea que yo puedo tener una chapa y ya no ser una persona sin empleo ya no vivir en Río Ceballos ya no etcétera y así todo la puedo alquilar a otro con lo cual me convierte en un negocio o sea, la municipalidad me da a mí un curro. Sí, básicamente... Los dueños pueden estar en cualquier otro lugar que no sea Río Ceballos. Tal cual. Lo demás me da la posibilidad de currar con eso, ¿viste? O sea, yo... Del espíritu original se va todo a cualquier lado. Claro, claro. Eso me parece que va a traer consecuencias legales y yo no sé si lo saben muchos de los que están en la lista porque como se ha hecho todo esto que estoy diciendo en la lista lo cierto es que en estos 10 años mucha gente ya tardó la esperanza de tener un taxi y de que eso se maneje con justicia. Así que es un tema polémico que, insisto, aproban los tres concejales del oficialismo con el voto en contra de la concejal del... Están, aprobados, no me estoy equivocando. Los tres concejales del oficialismo. Tomé, Alonso y Rivero. Exacto. Bien. Con el voto negativo de la concejal Andrea de Gizamón. Y algunos creen que en esta decisión yo la verdad es que no lo sé pero uno de los rumores que hay es que en esta decisión también habría un interés a ver cómo decirlo un interés particular de una persona que habría aportado a la campaña del intendente albanese y que estaría interesado en ay, cómo decirlo bueno, tendría ganas de tener varias chapas de taxi Sí, te iba a decir aglomerar cantidad de chapas, ¿no? Sí, no sé a ver es un rumor y la verdad es que es que no me gusta hacer un rumor pero yo pienso si sacan este requisito que era no alquilarla y uno la puede alquilar o por lo menos es lo que parece ser que se puede alquilar y va a ser una cuestión medio ilegal no me extraña que haya alguien que pueda copar muchas de esas licencias que se alquilan y ser así una mayoría también, ¿no? Claro, sí y habrá que ver por cuántos años se la puede alquilar también Ah, claro porque si yo te la alquilo por qué sé yo por 10 años pero porque sea por un monopolio por 10 años Exacto, exacto Lo cierto es que la ordenación se sancionó y la polémica está en la puerta y el otro punto en relación a esto es que recordemos que hay un funcionario municipal de la administración albanese que es uno de los que ha sido incorporado a la planta permanente del municipio uno de los 65 incorporados que antes de integrar la administración era titular de una chapa y que esa chapa la titularidad de esa chapa le impedía ser funcionario Claro que dicen que le habría subalquilado o alquilado en realidad la chapa a un familiar Bueno habrá que ver si esta ordenanza también no es una manera de justificar eso porque esa la tenencia de esa chapa por parte de esa persona es lo que ha hecho que cada uno de sus sueldos como funcionario haya sido observado por el tribunal de cuentas y sea una de las amenazas de Eduardo Valdasi que dice que Juan Basuma va a revisar el nombramiento de esa persona y por esa y por ese nombramiento las 65 personas que se incorporan Bueno Bueno Este por un lado y el otro tema que lo vamos a hacer en otro momento con más tiempo tiene que ver con que en este caso ya con el voto también de Diego Graier que ayer como te decía llegó tarde pero llegó los concejales oficialistas también aprobaron el pago en realidad la entrega del dinero para que el municipio resuelva un problema en el que se metió por un error que algunos le adjudican al intendente el Baneste pero otros le adjudican a los encargos de obras fundadas de la municipalidad lo resumo rápidamente después de la tragedia del 15 de febrero una propiedad quedó en condiciones de ser demolida porque no se podía vivir ahí y pertenecía a una vecina de Río Cerrado fue un municipio y demolió esa propiedad con un detalle no era la propiedad que había que demoler era otra la propiedad que había que demoler con lo cual ¿qué pasó? la mujer a la que le demolieron la propiedad que no le tenían que demoler amenazó con un juicio y empezó una negociación con el intendente que terminó en que la mujer no hacía juicio pero el municipio le otorgaba un terreno que terminó siendo el doble del terreno que tenía y ese terreno le construía una casa que terminó siendo el doble de grande de la casa que se demolió y que esa casa pasaba a propiedad de esa mujer con el doble de la plaza que originalmente tenía que darle el municipio en resarcimiento por la casa de morida una indemnización más o menos pero ¿está firmado? ¿está en algún lado figura eso, Dante? Aparentemente hay un acuerdo lo que pasa es que los montos son muy superiores a los que se acordaron originalmente y por eso hacía falta que el Consejo de Liberantes resplendara lo hecho por el municipio en este caso bueno también con el voto de los tres concejales oficiales y tan más el tránsfuga de Diego Grayen insisto que tránsfuga es el sentido básico de la palabra ¿no? es una persona que fue elegido para un rol y después se pasó a cumplir otro rol ¿no? fue elegido como concejal del peronismo y después se convirtió en concejal del radicalismo bueno con el voto de Diego Grayen que habría aprobado esta enero que aprobó los movimientos económicos realizados por el municipio para pagar ese error al final que fue la demolición de una casa equivocada en su momento bueno todo esto en un panorama que me parece que hace que el 9 de diciembre 9 de la noche 10 de la mañana si Omar el vanese esté la verdad que feliz por irse porque lo cierto es que el final de su gestión no tiene ninguno de los éxitos que él planteaba al comienzo de su candidatura para buscar la reelección cuando decía voy a tener un municipio financieramente ordenado económicamente organizado con los trabajadores contentos con los sueldos al guía etcétera 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 y mejor dedicarse a otra cosa excelente vamos a detener nuestro canal de youtube ahí está Dante Leizamón compañero periodista aquí en los micrófonos